Música Uno que va a la luna Es como un tipo de trabajo que vas al espacio Y pones una bandera Es un señor con cascos que tiene aire para respirar Y no quedarse sin aire en la luna y morirse Va por el espacio a ver cosas que son extrañas Es una persona normal Solo que tiene un oficio, que es el astronauta Que viaja para averiguar cosas sobre la luna O sobre demás planetas Tienen que tomarse unas medicinas antes de viajar Y estar un tiempo creo que en cuarentena En su nave espacial pues flotan porque no hay gravedad Ni el Armstrong, creo que fue Necesitan mucha, mucha, mucha formación Uno que maneja un cohete Vestidos con un traje espacial Y un casco para sobrevivir Trabaja en la NASA Una persona se creía que la Tierra era plana Pero lo descubrieron y no Entonces es como los astronautas que descubren Como es la luna Creo que tienen que estar ágiles y saber Cómo funciona el cohete Yo creo que es un trabajo un poco peligroso A ver, divertido ya no es peligroso Ya, porque te puedes quedar ahí en medio del espacio Pero estás ahí viendo las estrellas y otro mundo Pero tienen un casco para protegerse Porque hay gravedad y allí además no hay oxígeno Tienen que aprender mucho para manejarlo Es con un casco Y por ahí tiene una cosa, una tapa para ver Una persona que está como viendo las cosas Que no han visto otras personas Para ser astronauta debería conocer los planetas Debería saber mucho sobre sociales y tipo eso Tiene que saber pilotar el... El... Se ponen como en un avión Que flota Tiene que saber pilotar el... El cohete El cohete Y... Este... No me acuerdo el nombre Pero es ahora un ministro, creo Neil Armstrong Uno que viaja fuera de la Tierra La protección es blanca Y tiene la bandera en el brazo Ir a la luna con un cohete Poner la bandera Hacer un paseo Y si hay otro astronauta Todos no ponen... Todos no pueden llegar a la luna Y no ponen la bandera Sí, eso sí Solo la puso nuestra nota Exacto Tú tienes más razón Una persona que está como viendo las cosas Que no han visto otras personas A mí no me gustaría hacerlo Porque eso es de mucho peligro Que a ti te pueden matar Tiene que estudiar... Ciencia... Para decir si hay extraterrestres Qué temperatura tiene la luna Coloca satélites en la luna Y mira si están todos bien colocados Y si hay alguno roto lo repara El primer astronauta Que se fue a la luna El primer día que estuvimos aquí Estuvo y salió en el periódico En la nave tienen una pantalla Para comunicarse con los del centro Visitar planetas que no han visitado Puede fallar el cohete Y caerte en otro planeta y perderte Para ir a nuevos planetas Que no habían descubrido Yo no sé cómo descubrieron Que la luna no tenía oxígeno Se tenían que ir allí Y se fueron y se morirían Entonces se sabría que no tiene oxígeno Trae piedras de la luna Para llevarlas a los museos En la Tierra A mí no me gustaría Porque pones en riesgo tu vida El que pisó la luna De los tres primeros hombres Que llegaron a la luna En Apolo 11 Dijo Qué bonita es la Tierra La Tierra es azul Intentar llegar a todos los planetas Para recoger un poco de ellos Para investigar lo que son Vuela por el cielo Haciendo Viendo la luna Aterrizando en la luna Y saltando en la luna Se tienen que preparar bastante bien Y para la gravedad Que yo sepa Se entrenan en una piscina Estar en la nave Sí Pero No las pilota, ¿no? ¿O sí? Sí, algunos ¿Está automática? No Cualquier planeta que noten Que no haya gravedad Unas botas Que pesen un montonazo Pero que puedan dar con ellas Porque si no Se va volando Y que tiene que tener Una nave espacial Porque si no ¡Mira, no tengo oxígeno! Aprieta un botón Y todo lo sale volando Y si se quedan sin oxígeno Pues la palma y ya está Ingeniería espacial No es ingeniería ¿Aeronáutica? Es una profesión bastante difícil Porque si te puede salir algo mal Y quedarte allí para siempre Me gustaría ser aeronáuta Por los viajes Y por la comida Porque me gusta que salga volando ¿Te ocurre algo? Es una profesión Muy complicada Las botellas estas Que tienen detrás ¿Cómo se llaman? Del aire Tienes que sacrificar Tu vida personal Porque tienes que pasar Mucho tiempo Y también Es peligroso A mí no importaría Ser astronauta De mayor A mí no Porque tengo otros sueños Por cumplir Tienes que sacrificar Tienes que sacrificar